Eddie, pon tu deslizador en el auto. Vamos a la playa. Está bien, mamá. Ya estoy listo. Con un poco de suerte tal vez encuentre a algunos amigos. ¿Está listo el canazo de la comida, tía Lili? Sí, y hasta traje un frasco con hormigas. Buena idea. Sí, no quiero arriesgarme a llegar a la playa y que ni una sola se presente para meterse en la comida. Ahí viene, papá. Oye, papá, ¿de veras vas a nadar cuando lleguemos a Paradise Cove? Cuando lleguemos a Paradise Cove, voy a nadar en el lugar más hondo. Se pueden encontrar cosas muy interesantes en el fondo del mar. Y esas fueron las noticias nacionales. Nos informan que se ha visto un barco de rosca muy cerca de Paradise Cove. Hasta ahora han guardado su distancia de tres millas y dicen que solo están pescando. Pero, ¿quién sabe cuáles sean los resultados de esa expedición de pescadores? La familia Monster. Con Fred Winnie como Herman. Y Von De Carlo como Lili. Al Lewis como el abuelo. Pat Priest como Marlene. Luch Patrick como Eddie. ¡Qué lugar tan hermoso! Sí. Pero qué extraño fue ver a cientos de personas corriendo a sus autos cuando llegamos. Bueno, tal vez... Alguien creyó ver un tiburón. Herman, ¿a dónde vas? ¿Ah? ¿Que a dónde vas? Voy a bucear mi cielo. Y... Y si encuentro algún buceador gordito, lo arponearé y lo limpias y será nuestra comida. Vamos, abuelo. Hay que buscar un buen lugar donde sepultarte en la arena. De acuerdo, Eddie. Pero esta vez sepúltame bien. No quiero que un perro loco me despierte cavando. Ese barco rosco que se vio en nuestra costa aún sigue cerca de Paradise Cove. Han soltado sus redes y todavía aguardan su distancia de tres millas. Bien. Que pesquen mucho, camaradas. Vamos, abuelo. Correcto. Vamos. Las hamburguesas están casi listas. Eddie, ve al agua y llama a tu padre a comer. A propósito, ¿dónde sepultaste al abuelo? Ya se me olvidó. Está por aquí cerca. ¡Ey, papá! ¡Papá! Oye, mamá, no veo a papá por ninguna parte. Tonterías, Eddie. Está nadando por allá. ¿Pero qué pasó? Ya no está. Cielos, espero que no le haya pasado nada. Le dije que no se metiera al agua sin su llanteta. ¿Qué vamos a hacer, tía Lily? Eddie, toma esto y procura buscar bien al abuelo. ¡Ay! Ya lo encontré, mamá. ¿No puede uno dormir un poco tranquilamente? Abuelo, algo ha pasado. Creemos que a Herman se lo llevó la corriente. ¿Cuál es el problema? Está zamporizado. Pero tenemos que buscarlo. Ojalá no se lo haya comido una ballena. Quería que me ayudara en mi tarea esta noche. ¿Por qué quiso seguir con ese pasatiempo de buceador? Bueno, Lily, cuando a Herman le da por un pasatiempo, es como si lo atraparan como a un pez. Buenas noches. No puedo creerlo, Iván. Parece ser un extraño monstruo marino. ¿Qué es lo mismo que digo yo, Charlie? ¿Qué dijo el Departamento de Personas Extraviadas, abuelo? Bueno, dicen que Herman no califica. ¿Que no califica? ¿Está perdido o no? Sí, califica como extraviado. Pero cuando lo describí, dijeron que no calificaba como persona. Oh, mi pobre muñequito. ¿Dónde, dónde podrá estar mi muñeco? ¿Parla alemán? El monstruo marino tiene un lenguaje propio. No es un monstruo marino. Es el eslabón perdido entre el pez y el hombre. Miren cómo está ensamblado. Parlez-vous francés? Para ser un eslabón perdido es muy simpático, ¿verdad? No sé cómo voy a lograr que me puedan comprender. Nosotros hablamos su lengua. Pero, ¿qué pequeño es el mundo? ¿Ustedes me entienden? ¿Mí hablar su lengua? También hablo su lengua. Vaya, ¿y dónde aprendieron? En la televisión vemos repeticiones rochas de Dobby Gillis. ¿Qué les parece en televisión? Es un gran medio para intercambios culturales. Valerio, comunícate con Boschku. Diles que encontramos el eslabón perdido. Dale su descripción. ¿Tú ser un maravilloso descubrimiento antropológico? Gracias. ¿Me hago lo que puedo? Escuchen, ¿alguno de ustedes sabe un chiste nuevo? Yo sé uno muy gracioso. ¿Qué tiene cuatro ruedas y apesta? ¿Tal vez nueva arma secreta? No, 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 no. Usted tiene que preguntarme que tiene cuatro ruedas y apesta. Correcto, monstruo. ¿Qué tiene cuatro ruedas y apesta? Un camión de basura. Un camión de basura. ¡Un camión de basura! ¡Un camión de basura! Oigan, oigan amigos. Ustedes son un estupendo público. Aquí hay otro chiste que los matará de risa. Pesquero número 47 informa haber encontrado eslabón perdido en los Estados Unidos de América. Definitivamente pone los roscos a la cabeza en carrera si eslabón perdido. Manden órdenes. Foto o hablada. En camino a comisario de eslabones perdidos. Contesten de inmediato este informe muy secreto. Repito, muy secreto. Acaba de llegar un secreto, Rochko. El primero de hoy. Qué estupendo, ¿qué es? Un informe del barco Rochko cerca de nuestras costas. Informaron a Bosko que encontraron el eslabón perdido en sus redes de pescar. Dicen que es un descubrimiento científico. ¿Y qué tal es el eslabón perdido? Bueno, aquí hay una foto hablada que hice de la descripción Rochko. No me imagino de qué puede ser ese eslabón perdido. Un momento. Bosko envía otro secreto al pequeño barco Rochko. Estúpidos, por su descripción no es el eslabón perdido. Es obvio que capturaron a una nueva clase de espía norteamericana. Espía. Será mejor que lleves esto al departamento de estado. Bien. Todavía no vuelven de comer. Son solo las tres. Tendremos que arriesgarnos. Ve pronto. No es común que los Rochko capturan espías americanos. Esto es una emergencia. Sí, señor. Abuelo. Germán no está por ninguna parte. ¿Has visto algo en tu esfera mágica de cristal? Un momento. Estoy ajustando la alta fidelidad. Ya está. Esperen. Algo se está apareciendo ahora. ¿Qué? Veo el océano y un barco. ¿Y a papá? Un segundo. Ya está más claro. Ahí está. Veo a Gilman. ¿Qué está haciendo? Está en un barco dirigiendo a un montón de hombres extraños en una canción acapella. Es ridículo. Pero, pero, Lily, lo vi, te lo juro. Ahí estaba. Esa esfera de cristal nunca quedó bien desde que Spots se sentó en ella por tres días esperando que empollara. Cerca la estación, temprano en la mañana. Miren esas máquinas que ya van a salir. Vean al maquinista picando con tesón. Tú, 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 túi, 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 vámonos. Ahora todos juntos. Cerca la estación, picando con tesón. Tú, tú, túi, 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 vámonos. ¡No! Herman, tienes que dejar canto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Estuve desafinado? Acaba de comunicarse Bosco. ¿Sabes lo que tú eres, Herman? ¿Qué soy yo? ¿Comprendes? Otro de los chistes. ¿Valerio? ¿Quién soy yo? Tú eres espía. 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 ¿Espía? Valerio, ¿estás seguro? Bosco me avisó esta mañana. Eslabón perdido es espía internacional. Pero no quiero decirte hasta después terminas. Hermosa canción, maquinita. Pero creo que alguien se equivoca. Si yo fuera un espía internacional, creo que alguien me lo hubiera dicho. He estado en el Departamento de Estado durante 15 años y jamás he visto un espía tan feo. Sí, Charlie, pero nunca se sabe qué aparatos nuevos lanzarán. Tienes razón. Será mejor investigar a ver qué departamento lanzó este proyecto. Puede ser algo muy secreto. Es una cara confidencial. Te lo puedo jurar. Cucaramacara, chichele, fue. Tú la traes y estás quemado. Olvida eso, John. No tienes que usar la clave. Soy yo, Charlie. Solo quería saber si esa cosa que dicen los roscos haber capturado es uno de nuestros agentes. Imposible, imposible. Tú, jamás lo has visto por aquí, ¿verdad? No, señor. Entonces es obviamente un truco vulgar roscco. ¿Puedes decir eso? Es definitivamente un truco vulgar roscco. Entonces, es un vulgar truco roscco. Departamento de Estado descubre truco vulgar roscco. Historia del espía del barco roscco falsa. No existe tal persona. Mira, es el retrato de papá, mamá. Es mi German. Es el barco roscco del que hablaban en la radio. Deben haberlo capturado. ¿Cómo puede un hombre maduro salir a nadar un rato y dejarse capturar por los roscos como espía? Ahora, confieso que es difícil. Pero en todo el mundo, solo mi querido yerno tiene el talento para hacer algo tan estúpido. Es falsa la historia del espía roscco. Nos hemos puesto en ridículo en frente de nuestro glorioso líder. Por cierto, ¿quién es nuestro glorioso líder de esta mañana? Olvídalo. Yo sé quién es nuestro glorioso líder. Te estaba probando. ¿Qué mensaje le envío entonces al barco pisquero, comisario? A pensar que la madre rusca se ha puesto en ridículo en frente de todo el mundo así. Aquí está el mensaje que quiero que envíen. Lo que hayan encontrado. Eslabón. Monstruo marino. O lo que sea esa horrenda cosa. No quiero que la manden a los roscos. Desháganse de eso inmediatamente. Échenlo al océano o donde sea, pero desháganse de algo. Y ya tengo el mensaje, comisario. Sueños de opio roscos. ¡Vamos! ¡Vamos! Tira. ¡Vamos! ¡Alto! Abuelo, ¿crees que estamos haciendo lo correcto? Te juro, Lily, que es el único remedio. Si el Departamento de Estado no nos ayuda, nosotros mismos tenemos que rescatar a Herman. Supongo que tienes razón, pero démonos prisa. ¿Quién sabe que le harán esas gentes a mi pobre Herman? Es tan indefenso. ¿Crees que los roscos le laven el cerebro? Si lo hacen, que tengan cuidado. No quiero tener un yerno con el cerebro encogido. Gracias, amigos. ¿Oíste el mensaje del comisario? ¡Germán será liquidado! Sí, pero ¿quién se lo va a decir? Tengo un plan. Le daremos al camarada Germán una despedida. ¡Ah! Ya entiendo. Le daremos un beso en la mejilla y luego un disparo. ¡Ah, da! Es demasiado simpático para una despedida rosca. Le daremos una bonita y decadente despedida americana, como en las películas musicales de la Metro Golden Mary. Claro que tendremos baile, y canciones, y risas. Y de pronto, lo enviaremos a Chatanuga Chucho. Escucha, abuelo. Están torturando al pobre de Germán. ¿Crees que puede resistirlo? Claro, y en el dios de acero. Sí, pero espero que no se enmoizca con el aire húmedo. Buena idea tener una fiesta de despedida para Germán. Y ahora la única forma de deshacernos de él. En estos momentos, me alejo que no sea fanático de Pérez Prado. No, mi preciosa, eres a Go-Go. Creí que estaba en peligro. ¿Y qué es lo que veo? Germán a Go-Go. Tal vez lo estén torturando. Date cuenta de que no es una Elizabeth Taylor con quien Germán está moviendo el guatuzi. Ya veremos si siguen bailando. No, 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 no. Ya no se hacen mesas como las de antes. Germán. ¿Lily? Abuelo, ¿qué es lo que hacen ustedes en medio del océano? Eso que queremos que nos digas tú. ¿Quiénes son esos? Tú lees tus folletos de propaganda. Son esclavos capitalistas de Wall Street. Pero no decían que eran verdes. ¿Sabes lo que creo? Creo que tú eres un pervertido. Un Playboy. Y esos son todos tus horribles amigos. Solo Playboy. 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 Lili, ella es una chica. Hermano, qué vergüenza. Mi yerno es un... ...crapuloso. Germán, tú vendrás conmigo. Pero señora, solo le estábamos dando una despedida. Pues me despido de ustedes. Sigan en su yate de corrupción y pecado. Y sartén, sin vergüenza. No hables mal de mis amigos en frente de mí. Germán, camina. Bueno, muchachos. Tochi. Si alguna vez van a Transilvania, busquenme. Adiós, ¿eh? Adiós. Adiós. Ahora ya sabes cómo vive el pueblo norteamericano. Pero no es justo. También son aguafiestas. ¡Sí! Lili, ¿no me quieres dejar explicártelo? Abuelo, te suplico, le digas a esa miserable persona que está sentada allí que no voy a hablar con él. Miserable persona sentada allí, tu esposa no va a hablar contigo. ¿Me oíste, tararo? Abuelo, solo traduce. Olvida los comentarios personales. Yo estoy avergonzada de ti. Jamás creí que mi dulce, querido y gentil tío fuera un rebelde. Caracoles, ¿cómo les gustaría ser sacado del océano en una red y luego caer en un agujero y que un montón de personas dijeran que uno era el eslabón perdido? Les juro que esta clase de cosas arruinan el ego. ¿Por qué estabas bailando con... con ese monstruo? Lili solo trataba de ser amable, amigable y todo eso. Después de todo, soy miembro de la cámara junior de comercio. Lili, ¿tienes que perdonarme? ¿Como lo hacen en la televisión y en las telenovelas? ¿De 5 a 7? Anda, perdona al grandísimo bobo. Antes de que empiece a aullar e inunda la casa y los muebles vayan a dar a la calle. Bueno, está bien. Te perdono. Gracias, querida. Eres una muchacha. Pero, quiero que olvides de esos amigos roscos tuyos. Y todas esas canciones y gritos y... y lo que hacías. Claro que sí, querida. Te lo prometo. De acuerdo. Ahora, vente a dormir. Será mejor que todos descansen. Subiré en un minuto, cielito. Está cerca la estación temprano en la mañana. Miren esa máquina que pronto va a salir. ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias!